¿Cómo estás? Bienvenido a Lo Nuestro en la Hoya. Hoy te voy a sorprender, porque si yo te muestro los ingredientes, no vas a poder creer que te voy a hacer. Mirá lo que tengo. Masa de pizza o focaccia que ya está leudada y bollada. Por otro lado, tengo cebolla, tengo ajíes, tengo ajo, cebollita de verdeo, tengo un poquito de perejil y morcilla. ¿Qué te voy a hacer con esto? Unas ricas focaccias individuales para que compartas con tus amigos, con tu familia el fin de semana, porque es muy, pero muy fácil. ¿Cómo lo hacemos? Aceite. Vegetales en la sartén. Pimienta. Un poquito de sal. La morcilla ya viene condimentada. Vamos a empezar a trabajar con la masa. Vamos a ir estirando la masa que ya tenemos bollada. Traigo unas placas. Vamos a espolvorear esta placa con un poquito de harina. En este caso podés utilizar tanto masa de pizza como de focaccia. Vamos a estirarlas con un palote. Este tamaño me gusta. Perfecto. Por acá vamos con otra. Lista la masa. Perfecto. Nuestros vegetales. También lo podés hacer hasta con carne picada, con relleno de empanadas. Ahora lo que voy a hacer es poner en la masa. Así lo voy a hacer en la masa cruda. Voy a dejar libre el borde. ¿Por qué? Porque la morcilla tiene un poquito de grasa. Entonces cuando lo vamos a llevar al horno empieza como a expandirse. Así de fácil es esta receta. Voy a espolvorear con un poquito de perejil antes de ir al horno. Andá notando los ingredientes que ahora vemos cómo queda el terminado. Acá estoy terminando las focaccias de morcilla con un poquito de cebollitas de verdeo cortadas bien chiquititas. Es muy rico encontrar lo crudo de la cebollita de verdeo con el relleno que ya está cocido. Bueno, nada más. Es muy simple, es muy fácil. Como siempre un placer. Recordá que esta receta y todas nuestras recetas las podés encontrar en nuestra página web. En www.lonuestroalahoya.com.ar Yo feliz acá con mis amigos, con mi gente comiendo. Me voy. Chau.